Ha sido un proceso extraño de que a mí realmente se dieron las cosas así, pero no es que me guste. Y yo más lo he explicado el día que asumí, que asumía esto de dirigir ETA Sub-20 porque ya no quería más técnicos de que no conozcan a los jugadores y había que esperar y que faltaban dos o tres meses para el sudamericano. No voy a decir que está a la altura de Sampaoli, pero parecido a Sampaoli, parecido a lo de Bienza, muy acostumbrado a trabajar y me parece que era un trabajo a la cual la Sub-20 lo necesitaba. No se dieron los resultados, no se dieron las cosas como uno pensaba, pero no estoy arrepentido para nada, todo lo contrario, estoy seguro si llegamos al Mundial que va a ser un proceso, que va a haber jugadores importantes que le van a llegar a la selección adulta y nuestro trabajo tiene que apuntar a eso. Sigo insistiendo en la calidad del fútbol chileno, en la calidad del jugador y veo al directorio de la NFP con muchos deseos de seguir progresando en el fútbol joven.